¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Mitología Médica, donde desmentimos realidades para los pacientes. Yo soy el doctor Gerardo, cirujano general. Yo soy el doctor Rodolfo Casanova, traumatólogo ortopedista. Y vamos a hablar el día de hoy sobre qué es la consulta del especialista, cuánto debe de durar, cuánto debe de costar, para qué sirve. Muchas veces, y de manera introductoria, me llegan muchos mensajes a mí, bueno, en mi especialidad que vemos la cirugía gastrointestinal, a lo mejor para cada quien es diferente, ya me lo platicarás. Sí, por supuesto. Me llegan muchos mensajes a mí de, ¿a cuánto la cirugía de vesícula? ¿A cuánto la cirugía de yato? ¿A cuánto la cirugía de hernia? ¿A cuánto la cirugía de manga? Y con toda esta revolución de las redes sociales de la última vez, luego la pandemia que multiplicó por 20, la forma en que vemos y usamos las redes, se ha visto a la medicina como una cosa más del capitalismo, ¿no? Como comprar zapatos por internet, como ya se pueden en la actualidad hasta comprar casas y carros por internet. Entonces, pues, ¿qué diferencia puede haber con la consulta médica? La gente piensa que el doctor es un maquilador más de algún producto. Un servicio, punto. Un servicio y punto. Y vemos a los doctores todos del mismo color, todos iguales, todo es lo mismo, pues, ¿a cuánto me das esta onda? Y ya nos vamos evitando intermediarios inservibles. Y se ha visto la consulta, sobre todo para el especialista quirúrgico como nosotros, ¿no? Porque a lo mejor, hablando quizás del endocrinólogo o el internista. Sí, ya las especialidades médicas conllevan un poco más de tiempo en su consulta, es un poco más de indagar, etcétera, ¿no? Vas a que te osculte y demás. Sí. Pero con los especialistas que operan como nosotros, como que la gente, tal vez derivado de las redes, tal vez derivado de las nuevas generaciones, como que ya no le da utilidad a la consulta. Sí, ¿no? Incluso ya no le llaman consulta, a veces le llaman valoración. Exactamente. Y ya, ¿cuál es la diferencia, no? Pues, ¿me vas a cobrar por decirme cuánto me cobro, cuánto me cuesta la cirugía? Exacto. Entonces, ¿de qué se trata la consulta? Hay elementos que el paciente no sabe y que piensan que venir aquí nada más es para que me veas la cara de bonito y nada más. Cuando la consulta es el elemento, de hecho, más importante, en mi opinión, en pacientes que se van a operar, porque hay que conocerte, hay que veerte, hay que revisarte, hay que valorar tu caso, conocer tus enfermedades, antecedentes, alergias y demás situaciones que tú pensarías que no son relevantes, pero que son muy importantes a la hora de verte y conocerte. Eso y la empatía que generas con tu paciente, porque no es lo mismo tratar con una persona por internet, consulta por WhatsApp, consulta por videollamada, que también hoy día se da muchísimo, pero la verdad es que no hay como el trato en persona, esa calidez que debe haber médico o paciente, que hoy día se ha ido perdiendo. Es algo importantísimo, porque muchas veces el paciente decide, el paciente es quien decide con quién se opera, para empezar. Pueden ir a ver tres, cuatro, cinco, los especialistas que tú quieras, pero muchas veces puedes tú ser el mejor especialista y no hacer clic con tu paciente. ¿Verdad? Y eso es una cuestión que nunca vas a poder lograr por redes sociales o nunca vas a lograr a través de una consulta en línea, ¿verdad? No estás, vaya, no estás comprando un automóvil, como tú dices. Ese es el detalle. Donde tú puedes ver todos los detalles y todo puede ser completamente transparente. Aquí estamos hablando de una relación interpersonal, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado en no rebasar en la línea, ¿verdad? De la transferencia médico-paciente, ¿sí? O sea, siempre tiene que haber un límite. Pero bueno, eso ya será otro tema, ¿sí? Ahora, lo que tú me dices, el capitalismo médico. He escuchado en algunas pláticas en internet, programas de televisión, incluso con mi mamá, lo estaba platicando el otro día, que se habla mucho de que nosotros los médicos capitalizamos todo, ¿sí? O sea, que los médicos capitalizamos todo. Y yo digo, bueno, mamá, es que, a ver, tenemos que entender que no es un amor al arte, ¿sí? Somos la especialidad más humanista, ¿sí? Que existe. La carrera más humanista. Sí, la carrera, perdón. La carrera más humanista que existe. Pero pues, no todo se hace por amor al arte. O sea, sí es muy importante poder dejar ese punto establecido. O sea, también tenemos que comer, también tenemos derecho a un buen nivel de vida. A veces se les olvida a la gente toda esa parte, ¿no? Que tenemos que pagar renta, luz, agua, carro y demás. Las cosas de la familia y de la casa y de todo para poder sostener nuestra, o sea, pues vaya a vivir, ¿no? Y no es ninguna millonada ni mucho menos. Es vivir. Exacto. Eso y que el estilo de vida del ser médico, no, realmente no es económico. O sea, tienes que mantener un consultorio, tienes que mantener insumos de consultorio, tienes que pagarle una secretaria, tienes que pagarle un ayudante quirúrgico. O sea, son muchísimas las cosas que son las que conllevan al precio de una consulta médica. Ese es tu tema, el tema del doctor. Pero ahora, el tema del paciente. El beneficio de la consulta también, si eres buen paciente y eres inteligente, te sirve también para medir al doctor, para calarlo. ¿De acuerdo? Porque al venir a su consultorio, revisas limpieza, revisas formalidad, revisas forma de hablar, forma de expresar, detectas el compromiso, detectas la empatía, detectas a lo mejor esta esencia que no se consigue de libros de medicina, de tu doctor. Sí, claro. Que te vaya muy bien. Entonces, la consulta es un beneficio, de hecho, para el paciente. Para ponerse enfrente de ese ser humano en el que le vas a entregar tu vida y medítelo. Y decir, esta persona me va a acompañar, me va a respaldar y me va a resolver si sale todo bien o si sale todo mal. Exactamente. Sí, tienes toda la razón. Me mandan mensaje o me dicen mucho paciente, sí doctor, está muy padre todo lo que me dice, pero yo ya llevo seis doctores. No voy a gastar todo el dinero en consultas hasta encontrar el ideal. ¿Tú qué opinas de eso? Porque digo, también hay malos doctores. Y hay malos doctores que cobran un dineral de consulta y ahí se te fueron mil doscientos pesos, mil pesos, por el tiempo para toparte con un tipo que ni le supiste entender. Sí, exacto. También ese es otro tema. Sí, ese es un tema muy importante. Eso y también el cómo se materializa la consulta. Los pacientes, obviamente, no quieren estar pagui, pagui, pagui consultas cada semana. Y por el mismo tema, por ejemplo, me tengo que operar de la rodilla, ya sé que me duele, ya sé que camino chueco. ¿Cuántas consultas tengo yo que atravesar para encontrar al traumatólogo ideal? ¿Qué tiene que tener esa consulta de valor, de sustancia, para identificar que valió mi precio de la consulta y que estoy con un buen doctor? Exactamente. Entonces aquí es donde entramos en diferentes variables, diferentes ámbitos de lo que se debe evaluar en una consulta. Primero que nada, pues ya dijiste, ¿no? O sea, conoces a tu médico, ves qué tan ordenado es, si es limpio, si es una persona de confianza a primera vista, ¿sí? Y la segunda es, hay muchos médicos que son despachadores y punto, ¿sí? O sea, que tú llegas a tu consulta y es que son tan taquilleros, o sea, tienen tanta consulta que muchas veces eso les rebasa el tiempo y la calidad de consulta que comiencen a ofrecer. O ya te ve un asistente en la consulta. O ya te atiende el asistente. Ya no te atiende al doctor. O te atiende el fellow, incluso a veces te ve la enfermera. De hecho, en Estados Unidos así se funciona. O sea, el sistema ya, que por cierto, mucha gente se queja del sistema de Estados Unidos, es así. Son 45 minutos de enfermera, 15 minutos de especialista. Y este modelo, del que yo no digo que esté muy bien, se está viralizando también para acá, para Latinoamérica y para México. ¿Cuántos doctores no? Te ve el asistente, te ve el cirujano ayudante, te ve la enfermera, te ve el fellow, te ve el aprendiz. Y no está mal, pero empiezas a detectar detalles en la consulta que te hablan de que si algo sale mal, de que si algo se pone feo, puede suceder otra cosa después. Ahora, ¿qué es lo que espera uno como paciente en la consulta? A ver, ¿qué puntos vamos a identificar en una buena consulta para decir, yo con ese doctor me tengo que operar? Ok. ¿Qué vamos a buscar? Primero que nada, esperas que sea una persona cordial, que te reciba adecuadamente. Bueno, yo cuando me he tocado ser paciente, yo se me fijo en cómo está vestido. A ver, no sé, no es lo mismo que vaya el médico con una playerita. Que vaya de saco. A que vaya de saco, o incluso que te reciba con su traje quirúrgico, que es un tema muy debatido últimamente, ¿verdad? Pero con bata. También. ¿Verdad? Hay muchos estudios, bueno, no muchos, pero hay varios estudios que hablan, identifican el color del traje quirúrgico con la mayor empatía del paciente. Eso, ajá. ¿Verdad? Donde dicen que el color negro es el peor de todos. Bueno. Es el que se ve más, te ves más delgado, ¿no? Te ves más delgado, pues quizá por eso lo estoy diciendo ahorita. Ja, ja, ja. No. Pero, por ejemplo, el color azul. Ese que da más confianza. Ese que da más empatía con el paciente. Pero bueno, eso ya son algunos tips. Como psicológicos. Ajá. Pero a ver, ¿qué más esperas? ¿Esperas que el médico te pregunte qué es lo que tienes? ¿Te mira a los ojos? Que indague, ajá. Eso, que te mira a los ojos. Que indague sobre lo que tú tienes. O sea, que no sea nada más. Que llegues, te sientes, te pregunte. ¿Qué tienes? Y que te dé un speech y va. ¿No? Escucharlo. Exactamente. A ver, la gente va, no a que le des una solución así a secas. Que la escuches. Que lo entiendas. Hay muchos pacientes que buscan eso. Que lo escuches. Explicarle la exploración. Oye, te voy a hacer esto. Claro. Es por esto. ¿No? Ahora, ¿cuánto debe durar una consulta? Bueno, es muy variable. Por ejemplo, en mi especialidad, en donde revisamos panzas, una consulta puede durar desde 25 minutos hasta una hora. Porque puede ser algo muy sencillo. Me duele la panza, traigo colitis. O tengo problemas de vesícula. Hacemos una exploración muy dirigida. Y puede durar desde 30 a 60 minutos. Pero, por ejemplo, el traumatólogo me imagino que hace más cosas. Pues es variado. Por ejemplo, yo tengo, hablando de consulta privada, ¿no? Hablando de consulta privada, yo tengo mis tiempos establecidos. Si es consulta de primera vez, yo los voy citando cada hora. Ok. O sea, es una hora lo que le dedico completamente a la consulta. ¿Por qué? Pues porque esto conlleva en lo que recibo el paciente, nos presentamos. Vemos ahí, hablamos de cualquier cosilla como para romper un poquito el hielo. Sí, claro, definitivamente. Porque uno siempre va con una incertidumbre con el médico. Y miedo. Y ir con el médico no es algo sencillo. Salvo que vayas a una valoración para cirugía plástica o algo. Pues vas contento. Claro. Pero si es por un malestar, por una enfermedad, por una disfunción. Dolor. Claro. Pues uno siempre va con incertidumbre de qué es lo que me va a decir. ¿Verdad? Entonces yo siempre busco como ese punto especial sobre qué platicar con mi paciente previo a la consulta. Así es. Y hace un chascarrillo muy leve. No sé. Después de eso, ¿qué pasa? Pues ya entonces yo ahora sí me enfoco en conocer a mi paciente, en hacerle su historia clínica. Ajá. ¿Sí? Que ya muchos no hacen historia clínica. Yo sí la hago. A lo que vienes y punto. Ajá. No, yo sí la hago, al menos una historia clínica general, antecedentes, signos, síntomas, motivo de consulta, etcétera. ¿No? Saber bien por qué viene mi paciente. Y después ya pasamos a la exploración. Y hasta el final, a mí me gusta, bueno, yo, a mí siempre me gustó mucho dar clases. ¿No? Entonces yo veo a mis pacientes... Una explicación. Ajá. Yo, por ejemplo, les dibujo ahí la anatomía. Claro. Aquí está tu estómago y está tu intestino y mira, esto está pasando aquí y esto va así. Y como que un dibujito ahí, aunque no soy artista, para entender mucho mejor. Sí. Yo voy haciendo, todos los días voy haciendo diferentes presentaciones con un enfoque para pacientes. Ah, y les pones presentaciones. Sí, claro. Súper bien. Sino yo en mi consultorio, bueno, en tu consultorio tienes la computadora, tienes la televisión y yo proyecto en la televisión y ahí les voy a explicar lo que es lo que tienen. Pero ¿por qué? Porque también me gusta incluirle, por ejemplo, algunos encabezados de artículos relevantes sobre el tema de su molestia, para que ellos vean que lo que yo les estoy diciendo no es charlatanería. O sea, que está fundado y que de verdad tiene un principio lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? O sea, eso yo he visto que en muchos pacientes les da como más confianza. Totalmente. ¿Sí? No, y te da autoridad de lo que tú hablas, ¿no? Exactamente. Y te da esta parte de confianza, como dices, de si algo sale mal, sé resolverlo y te voy a respaldar y te voy a cuidar. Exacto. Y te voy a llevar en el camino hasta que estés bien. Exacto. Entonces, es por eso que yo le dedico una hora. ¿Y cuánto debe de costar? Temazo. Mira. No nos vamos a poner de acuerdo. Es un tema muy controversial donde podemos llevarnos entre las patas a varios de nuestros compañeros. A varios colegas y con muchísimo respeto y cariño hay quien da, y ahí es donde viene el comercio tan malo que nos ha hecho como carrera. Hay quien da la valoración gratis, ¿no? Ah, sí, valoración inicia gratuita. Tanto, valoración gratuita, como si estuvieras mostrando casas en un coto. Exactamente. ¿Sí me explicó? Y hemos perdido la esencia de lo que representa conocer a un doctor en la consulta. ¿Tú qué opinas sobre esto? Es difícil. Es difícil. Yo lo viví al inicio de mi práctica ya como profesionista egresado, porque no sabes cuánto cobrar, no sabes cuándo cobrar, ¿sí? Es incómodo. Al inicio es incómodo. Bueno, a mí se me hacía muy incómodo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, al inicio yo no tenía recepcionista, entonces yo cobraba todo directamente, ¿sabes? Entonces es como que difícil de decir, ¿sabes qué? Pues ahí te van 800 pesos. Sí, porque se nos enseña que hay que estar para el enfermo, a pesar de todo. Exactamente. Con vocación y demás. Sí. Entonces, pues... Lo cual es rarísimo, porque tú le preguntas a cualquier contador, arquitecto, abogado y con mucho gusto te recibe el dinero sin problema. Luego tienen anuncios ahí, ¿no? Que dicen cualquier consulta, cualquier asesoría genera honorarios. Y a nosotros nos da hasta vergüenza. Sí, claro. Bueno, sí. La verdad es que sí, poco a poco se va quitando. Pero entonces el costo depende, yo creo, ¿no? De cuánto dure la consulta, de qué se trate. Ajá. Porque yo conozco doctores clínicos, internistas, endocrinólogos, gastroenterólogos y demás, que la consulta dura hora y media, que te explican toda la enfermedad. Te dan una clase de medicina express en una consulta y a lo mejor ellos que no operan, pues sí hemos llegado a ver consultas de 1,200, 1,500, 2,000 pesos, ¿no? Sí. El pediatra que te revisa al bebé. Pero estás hablando de una consulta de más de una hora, o sea, de una hora y media hasta dos horas. El pediatra que te revisa al bebé de pies a cabeza y... El geriatra, cabrón. O el geriatra, imagínate. El geriatra hace todo un antecedente, el geriatra hace hasta un árbol genealógico, ¿verdad? Este, y ellos sí tienen que tener muchísima empatía con sus pacientes, porque son pacientes ancianos. Desde que entra al consultorio, la silla de ruedas, la camilla, la revisión de la uña, del pelo. Muchísima paciencia. Platican con los familiares. O sea, creo que la consulta es una... Es un arte. Un arte. Es un estado del arte. Un encuentro nutritivo súper importante entre un profesionista de la salud y un paciente, y que no debe de ser ni menospreciado, ni aminorado, y no debe de ser visto como cualquier agencia de carros debe ni conozco nuestros productos. Como que no. Sí, exacto. Ahora, retomando el tema de cuánto debe durar una consulta y cuánto debe costar, entonces te digo, yo tengo establecido eso. Una hora para consulta de primera vez, con un valor promedio que lo sondí con mis diferentes compañeros, mil pesos. Ok. Sí. Y la consulta de seguimiento la voy separando cada media hora, porque ya es algo más fluido. Te vas a lo que vas, ya lo conoces. Si ya conoces al paciente, ya nada más vas a revisar estudios, vas a dar seguimiento, vas a ver estado post quirúrgico, etc. Y esa tiene un costo de 800 pesos. Ok. O sea, yo sí cobro diferente. ¿Por qué? Pues porque sé que me conllevo menos tiempo. Es lógico, ¿no? Ajá. Cosa que muchos pacientes no se dan cuenta, mucha gente no lo entiende. Pero para eso está este podcast, para explicarles y desmentir realidades que luego la gente da por eso. Exacto. ¿Qué otra cosa quieres agregar? No sé, ¿qué será bueno? Pues yo creo que ya nos pasamos algo de tiempo aquí. Dato curioso para los que llegaron al final, el tiempo promedio del primer video de Mitología Médica fue de 5 minutos. Algunos obviamente lo vieron más, otros quizás nomás les dieron un clic y eso se promedia. Pero quisiéramos tener más retención, así que los que se quedaron hasta el final, coméntenos aquí algo. Les vamos a dar una consulta gratis a los que llegaron hasta el final. Ah, no. ¿Cuál videollamado? Sí, por supuesto. Por si nos ven allá en Sonora o en Yucatán, y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.